Lo que siento cuando juego al fútbol y lo que siento cuando veo a Boca es único. No se puede explicar, creo que el hincha puede entender de lo que hablo. Hace casi dos años yo ya había hecho un documental para Dinamarca que lo dirigió un documentalista danés en Boca y quería hacer una película con la visión argentina y la historia del club. Bueno, yo como hincha y socio, así que empecé hace casi dos años. Obtuve el apoyo del club y bueno, empezamos con el proyecto que terminó acá. Ellos mostraron un lado distinto, ellos se mostraron en débiles en el buen sentido con las cosas que les pasaba por la cabeza en el momento de hacer un gol, el nerviosismo, también las fortalezas. Están sin cassette la película, creo que eso es lo más importante. Cualquier hincha de fútbol puede ver la película porque primero lo emocionante ver las imágenes de fútbol en 3D por primera vez en el cine y después que hay jugadores que trascienden Boca. Maradona, Pévez, Palermo, Riquemio, esos pobres que más allá de Boca son muy queridos y es una película para toda la familia, es una película sana, no hay chicanas, así que creo que todo el público lo puede disfrutar. Lo digo en la película, el mundo que ha vivido fue y es importante. Y lo que sí trato de hoy, como ya grande que soy, trato de buscarle a mis compañeros, estos cuatro monstruos cuando yo estaba en el vestuario y recién aparecía, me buscaron lo que era la camiseta de Boca. Entonces, trato de hacer lo mismo que ellos hicieron conmigo y tratar de hacerle muchísimo más fácil a mi compañero lo que es la presión de Boca. Entrar a la bombonera y recordar todos esos momentos moviliza a lo que quiere. Ya uno está retirado, el jugador uno siempre lo lleva adentro, y más cuando te hace recordar o vivir con estos tantos eventuales y tan lindos en la medicina de Boca. Más allá de la participación que tenía uno en el club B, en el jugador o dentro del grupo, tener esta clase de compañeros te ayudaba a conseguir todos esos títulos que tuve. Me costó muchísimo llegar al club del cual soy hincha y desde el primer momento que llegué empecé a disfrutar y atrás empezaron a medir los títulos y eso me llegó a estar donde estoy ahora y estar en la película que creo que no es por la cosa. Un amigo mío en la semana había soñado que se iba perdiendo el partido. Entonces la única diferencia era que yo tenía unos botines blancos y en ese tiempo nos usaban mucho los botines blancos. Entonces lo mandé a pedir pero en el primer tiempo no lo uso, uso lo que siempre venía usando y me acuerdo que en el primer tiempo me atoró una sola pelota. Y decidí que en el segundo tiempo ponerme los blancos y uno, ahí va donde hago el gol. Y ahí va donde apunto los botines y que pueda ir con las llenitas. Así que ahí es donde me chato.